bueno entonces miren estamos allí en el modelo ya en ampoule allí están los parámetros primero conjunto que hemos dicho que es el conjunto de meses tenemos tres parámetros que están indexados en el mes que son la demanda de cada mes el costo de producción de cada mes y el costo de inventario en cada mes tengo también unos parámetros que no tienen índice porque sólo ocurren una vez como son la producción en el mes anterior que es mesero el inventario del mes anterior mesero el inventario mínimo final después o sea el inventario mínimo que debe haber al final del mes 4 el costo por tonelada de incrementar la producción el costo por tonelada de disminuir la producción luego tengo las cuatro variables que hemos definido para cada mes que son x la producción en el mes y INV con B inventario final del mes y INC con C es incremento en la producción en el mes y y dis sub i es la disminución en la producción en el mes y luego tengo allí la función objetivo en los mismos cuatro términos que teníamos en el modelo algebraico y mírenlo allí que yo he puesto un término de costo en cada renglón para distinguirlos fácilmente cierto entonces tengo costo total en la suman y en mes y observen hay un paréntesis que abre para contener todos los términos allí y ese paréntesis lo cierro al final antes del punto y coma mírenlo allí listo y cada uno de los términos de costo pues va encerrado en su propio paréntesis entonces es x y por cp sub i es el costo de producción y y por c y y es el costo de inventario dime si ahí en la función objetivo mes es con mayúscula correcto eso es un error muchas gracias corrijámoslo allí allí vale porque el nombre del conjunto está mayúscula así señorita muy muy bien pillado listo entonces vamos en costo de producción que era x ahora costo de inventarios es el inventario final de cada mes por el costo alimentario en cada mes costo de los incrementos es el incremento que ocurre en cada mes por el costo de incremento de producción dice es la disminución que ocurre cada mes por el costo de disminución de producción si ustedes recuerdan en el modelo algebraico teníamos que la restricción de balance hay una restricción que se plantea para todos los meses y mayores o iguales que dos y la otra restricción es solamente para el mes y igual a uno eso lo he puesto aquí en el ampoll mire balance y en mes dos puntos y mayor o igual que dos esa es la forma de hacerlo entonces esa restricción la va a aplicar solamente a los y que sean mayores o iguales que dos luego observen que he puesto aquí enseguida en el renglón siguiente una restricción que se llama balance 1 le puse ahí 1 porque sólo para el mes 1 y esa pues será la restricción del mes solo luego capacidad de producción y en mes recuerden que esa era para todos los meses hasta el 1 entonces ahí no le hago nada raro sino y en mes luego inventario final esa cuántas veces ocurre cuántas veces ocurre la restricción de inventario final solamente una en el mes 4 cierto entonces ahí no le tengo que poner ningún índice raro luego incremento y disminución nos pasaba el mismo fenómeno que con el balance de producción y de inventario de demanda que es que hay una restricción que se debe cumplir para todo y en mes pero solamente me sirven los y que son mayores o iguales que dos y de última 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 tengo incremento y disminución 1 miren que aquí el nombre es distinto aquí es in this 1 y aquí arriba era simplemente in this con ponerle el 1 ya es un nombre diferente esto bueno entonces acá quien me dicta como la restricción de balance para todos los meses mayores o iguales que dos cuál es el primer término miren al georáico primer término es inventario del mes anterior cierto entonces ojo yo se lo pongo así se acuerdan que les dije que los elementos del conjunto mes se tenían que llamar números tenían que ser un 1 un 2 un 3 un 4 es para poder hacer esto si yo tuviera mayo que es mayo menos 1 mayo son unas letras a las letras mayo restarles un 1 no me va a dar un número que yo pueda completar en cambio ahí yo tengo y que vale 2 vale 3 y vale 4 entonces si yo digo y menos 1 pues 2 menos 1 si me lo calcula 4 menos 1 si me lo calcula listo por eso es que cuando hagan este tipo de ejercicios y quieran usar el mes anterior o el mes siguiente es decir y más 1 o y menos 1 si necesitamos que los elementos del conjunto tengan nombre de números listo entonces sería inventario del mes anterior más producción de este mes menos la demanda de este mes es igual a que al inventario final que queda en el mes y y punto y coma igualito como estaba en el papel igualito como estaba en el cuadero esto balance 1 este es que se llamaba el inventario del mes anterior más x sub 1 menos demanda sub 1 es igual a inventario del mes 1 observen que ahí ya no es 5 sino número 1 ahí ya lo estoy poniendo de frente y derechito número 1 bueno capacidad de producción esta era facilita esta era x sub i menor o igual que cap inventario final como era restricción inventario sub 4 mayor o igual que inventario final mayor o igual que inventario final Gracias. Sí, hace falta como parámetro. Buen punto me advierten aquí. Fíjense que ese CAP que yo puse aquí abajo, este, tiene que ser definido como un parámetro del modelo y tengo que darle el valor en los datos si no lo he hecho. Entonces voy a hacerlo por acá. Por acá en el archivo de datos. Y también en el archivo de modelo. Ah, bueno, fíjense que en mi archivo de datos faltaba la palabra acá de param, me acabo de dar cuenta, miren. Miren la que ahí está quedando en moradito. Param, param, param. Listo. Param, CAP. Es 4.000. Buena corrección, gracias. Esta es capacidad de producción mensual. Y entonces debe ser un parámetro aquí. Param, CAP. Capacidad de producción mensual. Grabar. Listo. Yo veo que allí el modelo ya tiene todas las restricciones que tenía en el cuaderno. Todas las restricciones del modelo algebraico. Por favor, revísenlo. Me dicen qué le falta o si hay algún error allí como hemos encontrado varios. Este modelo tiene muchos parámetros comparado con otros que hemos hecho, ¿no? Opa. Gracias. Gracias.